Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores A toda velocidad para que el miedo no pueda seguirnos Vamos a saltar sobre nubes Vamos a tocar las estrellas Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores Es una idea genial sentirse libre como un pájaro Vamos a abrir nuestras alas al despegue Dejando el pasado atrás Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores Una vez más Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores A toda velocidad para que el miedo no pueda seguirnos Vamos, vamos a comer cacahuetes Vamos a vivir el presente Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores Una vez más 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 Volar Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores A toda velocidad para que el miedo no pueda seguirnos Vamos, vamos a volar en un avión de cuatro motores A toda velocidad para que el miedo no pueda seguirnos Una vez más Una vez más Una vez más Gracias.